Bueno, son varias semanas las que realmente no he podido estar hablando con vosotros. Estoy a la puerta del camerino, que ya sabéis que comparto con mis compañeras, aunque en esta ocasión Chelo está de vacaciones. Y por circunstancias, bueno, porque el programa comienza siempre de una manera muy rápida y en estos momentos hay muchísima complicación con el comienzo del programa, pues normalmente estas dos últimas semanas ha impedido que establezca esto, que es como una cica semanal, igual que cuando vengo al programa. Pero sí quería decir que estoy absolutamente bastante enfadada con algo que se está haciendo con una compañera mía, con la que difiero en varias opiniones e informaciones que ya da, que es Pepa Jiménez, pero considero que no se está tratando el tema con justicia ni se está contando toda la verdad. Creo que se está manipulando exactamente todo lo que debería de contarse, ya que han decidido contarlos, aunque parece que las conversaciones privadas ya pueden ser fuente de información. Me parece un gran peligro que nos puede, a más de uno, pasar una factura, no solamente a ella, ¿no? Sobre todo porque yo pensaba que en una conversación privada uno podía decir lo que consideraba y sin más, y que el periodista solamente era responsable de lo que decía públicamente. Dicho esto, yo espero que tengamos la oportunidad, porque yo lo estoy deseando, de poder contar todo, porque no me gustaría que en el espectador quedase la mínima duda de que hay una trama o una conspiración por parte de determinados periodistas de esta cadena con la intención de hundir o hacer daño a alguien, más que nada porque esos testimonios que parece que quisieron hacer daño a Belén, como fue Virginia o el biógrafo, fueron cuestionados por mí y por todos, o por casi todos mis compañeros en plató, personajes que por cierto también quisieron la otra cadena y que al fin y al cabo es algo lógico porque forman parte del mercado, ¿no? Y todos vivimos del mismo mercado, lo único que unas veces van allá y otras veces vienen acá. Entonces estoy bastante cabreada con ese tema, porque en nombre de la justicia y en nombre de la verdad y en el nombre de querer averiguar o decir lo que realmente se debe decir, se está intentando hacer daño a la profesión. Y sobre todo a una compañera y a un programa en el que llevo siete años trabajando y donde nos hemos distinguido y lo puedo decir y puedo dar fe de decir siempre lo que hemos considerado como independencia de que trabajemos o no con Belén Esteban o con cualquier personaje. Así que yo voy a seguir solicitando y pidiendo poder tener esa oportunidad porque hay veces que el silencio no sirve de nada y en estos tiempos que corren el silencio ya no es símbolo ni siquiera de elegancia, ¿no? A veces se considera que es símbolo de cobardía. Y dicho esto, pues el programa de hoy yo creo que nos vamos a divertir bastante. Sobre todo con Enrique del Pozo, es una nueva relación. O eso dice él, que tiene una nueva relación. Hasta la próxima semana y voy a terminar de prepararme que comienza el programa. Chao. Adiós. Adiós. Gracias.